El incendio no se extinguirá hasta que no se castigue un antiguo crimen. El texto de Paco es un texto absolutamente poético. Y a partir de las imágenes que emana el texto, yo he ido conformando en mi cabeza una idea plástica. Hemos intentado escribir un nuevo Edipo que tiene que ver más con la forma. En el texto no está planteado un viaje realista. Ocurre en la cabeza de Edipo. Es un mal sueño. Todos estamos inmersos en una nueva realidad que se parece mucho a una pesadilla. Mitos nunca nos han abandonado. Ese es el lugar común. Ese imaginario común que tenemos todos para entender la vida. Cada vez el mundo se parece más a un mal sueño en el que estamos todos inmersos. Tenemos una responsabilidad con la vida. Y esta es la tuya. ¡Me llamo Edipo! ¡Y la historia de mi vida no es una historia! ¡Es una pelada! O mejor dicho, una pesadilla. ¡Esta es la historia! ¡Muchas gracias!